En el barrio 20 de mayo de Bosconia Cesar, sujetos desconocidos en una motocicleta sin mediar palabra, balearon a un hombre dejándolo gravemente herido. Un nuevo hecho de sangre se registró en el municipio de Bosconia, específicamente en el barrio 20 de mayo, donde sujetos desconocidos interceptaron a un hombre y le propinaron varios impactos de arma de fuego, dejándolo gravemente herido. Se trata de Cristian Andrés Orozco Granados, de 24 años, quien presenta heridas por arma de fuego en la región mamaria derecha, región supramamaria, región infraescapular, región del tercio medio del muslo derecho, región del tercio medio del muslo izquierdo y en la zona inguinal izquierda, por lo que permanece bajo observación médica en un centro asistencial de la localidad. Los hechos se presentaron en la calle 30A con carrera 18A Casa 5 del barrio 20 de mayo, cuando la víctima fue abordada por dos sujetos en motocicleta, quienes lo atacan con arma de fuego y luego huyeron del lugar, según reporta la policía, cuyos uniformados iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso, estamos ubicados frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar, Promociones El Poderoso.